Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Marcos. Marcos es el evangelista que nos acompaña en la gran mayoría de los domingos del ciclo B. Sin embargo, como Marcos es un poco más corto que otros evangelios, entonces pues hemos tenido varias semanas en que hemos estado oyendo a San Juan. Pero podemos decir que ese hermoso paréntesis de San Juan ha terminado ya con el domingo pasado y ahora volvemos a Marcos y volvemos al capítulo séptimo. Lo que encontramos es una controversia, una de las muchas controversias entre Jesús y los fariseos. Yo creo que hay una advertencia que hay que hacer con frecuencia y es que estas enseñanzas, lo que podemos aprender sobre Jesús y los fariseos, hay que verlo con cuidado. Y hay que verlo con cuidado porque con mucha facilidad podemos tomar las palabras de Cristo para empezar a lanzárselas a otras personas. Es decir, podemos nosotros mismos tomar la posición de los fariseos utilizando las palabras de Jesús. Precisamente una característica de los fariseos es que ellos se consideraban capaces de juzgar y condenar a todo el mundo. Y nosotros podemos caer en ese error si tomamos las palabras de Jesucristo y nos creemos entonces capacitados para juzgar, criticar y condenar a todos los demás. Entonces, a nombre de una lucha contra el fariseísmo, podemos ser nosotros los fariseos. Por ejemplo, supongamos que un sacerdote se esfuerza con lo mejor de su corazón por celebrar devotamente, con fidelidad a lo que manda y pide la iglesia en el misal romano. Este sacerdote sigue con todo detalle, con todo amor también, sigue lo que manda la iglesia. Y entonces, ¿qué tal que nosotros caigamos en el error de decir, mira, ese que está siguiendo todas las normas es un fariseo? Fíjate que al acusarlo a él de fariseo, simplemente porque está tratando de ser fiel a lo que la iglesia manda en su sabiduría, al tratar a esa persona de farisea, en realidad el fariseo soy yo. No, porque me considero capacitado para condenar, para juzgar y condenar las intenciones de esa persona. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los fariseos. Hay que tener mucho cuidado porque se convierten fácilmente esas palabras en cosas que nosotros le arrojamos a los demás y resulta que entonces los fariseos somos nosotros. Mientras pretendemos hundir a los otros o denunciar a los otros, lo que está quedando claro es que somos nosotros los que estamos repitiendo las actitudes de los fariseos. Y esto es realmente lamentable porque evidentemente Jesús no quería que nosotros cayéramos en ese error. Hoy, por ejemplo, en este domingo Jesús nos habla sobre aquellos que quitan el mandato de Dios y siguen tradiciones humanas. Y yo he oído a muchos protestantes que dicen, ahí está retratada la iglesia católica, eso es lo que hacen los católicos, quitan el mandato de Dios, imponen sus sacramentos, imponen sus ritos, imponen su derecho canónico. Entonces es necesario un criterio de discernimiento, seguramente se necesita más de uno, un criterio de discernimiento sobre qué tipo de cosas son la evolución, el crecimiento orgánico, normal y propio de la fe, que se vuelve ese árbol robusto del que nos habló Cristo y que en cambio es desfiguración o traición a la fe. Y repito, se necesitan varios criterios, pero hay uno que tiene que quedar muy claro y que está evidentemente en el Evangelio de hoy. cuando empiezan a preocuparnos más las apariencias, cuando empieza a preocuparnos más el qué dirán, la opinión de la gente, cuando empezamos a vivir de la imagen, muy, muy seguramente estamos siguiendo simplemente tradiciones humanas. Si las razones para nuestro discurso, si nuestra manera de hablar está modulada por la opinión de la gente, lo que la gente va a creer, lo que la gente va a decir, si es, si nuestra mirada está puesta en eso, muy seguramente hemos empezado a traicionar el mandato de Dios. Es un criterio, no es el único. Por supuesto hay que mirar también la fidelidad a la doctrina, hay que mirar el espíritu de oración, hay que mirar el testimonio de vida, pero este domingo nos trajo ese criterio importante. En la medida en que nosotros nos vamos obsesionando más por la opinión del mundo y por darle gusto a la opinión pública, muy probablemente estamos dejando el mandato de Dios y estamos empezando a centrarnos en puras tradiciones humanas. El Señor nos preserve de este error y nos conserve en fidelidad a su santo Evangelio. Amén.